Te veo bailar con tantos a la vez Y es normal, lo tengo que aceptar Pero este amor que yo siento por ti Me pone al otro lado de las lógicas Yo quiero ser tu única opción Tu única luz, tu centro de atención Yo quiero ser tu tanto porque sí Yo quiero ser el único en ti El único en tu mente El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Y en tu calendario El único que pueda hablarte de amor El único hombre que te ame El único hombre a quien llames Amor La clave de tu complemento La torre de tu lanzamiento Tu única debilidad Por eso estoy lejos de los demás Mirándote con ojos de maniquí Celos quizás Celos quizás O exceso de amor O afán de ser El único en ti El único en tu mente El único en tu diario El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Y en tu calendario Y en tu calendario El único 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 en tu calendario Tu única debilidad